caña pero les tengo una mala noticia que no se esperen hasta el final que al final les voy a decir que pasó amigos les cuento que tengo una badea que está empezando a cosechar entonces ya es hora de que le hagan la ramada porque está así toda fea voy a mostrarle cómo le hacemos la ramada para que empiece para que siga cosechando y también al curarla para el gusano porque tiene harto gusano está bien maltratada y vamos a dejarlo un poco arreglado vamos a empezar a hacer los cuatro huecos para parar las patas aquí va la primera ya hemos puesto el primer palo aquí queda este machucado vamos a poner aquí el otro encerrarlo también como nos está quedando esto también y como les iba diciendo este palo que ven aquí es de la madera vieja de la casa vieja que nosotros teníamos que para estamos y lo estoy utilizando aquí porque no hay no sirven para otra cosa no es quizá para leña entonces aquí si valen para para hacer la ramada y como hay caña pero están lejos cayeron con manillo al dedo listo ya están los cuatro puestos o sea los cuatro palos parados ya como les decía de esta parte no va palo porque aquí está la mática acá y la vamos a utilizar de apoyo como ustedes pueden ver ya la tarima va bastante avanzada sólo vamos a sacar esa caña pero les tengo una mala noticia que no se esperen hasta el final que al final les voy a decir qué pasó ahora hemos venido a esta hermosa manchicaña que pueden ver aquí súper fresco está aquí y hemos venido a recolectar estas ramas que las necesitamos para cubrir parte de la ramada que estamos haciendo así que manos a la obra y para eso pues fue que traímos estas ramas que pueden ver aquí las vamos a regar en la parte de arriba para que ayude en la baja para que ayuden bastante o sea estas ramas que ayudan para que no se vaya para abajo entonces y así sucesivamente tenemos que regar todo esto que ustedes ven aquí poco a poco si queda debajo la esa no importa porque eso va a empezar a echar guías y antes mejor ahí como que se riegan y la mala noticia fue que se nos arrancó la badea gente está bastante tiernita a lo que yo estaba arreglando aquí no sé que hizo mal movimiento de la rama y plus arrancó me dio pena pero vamos a curarla ahorita para que se vayan un poco las hormigas y los gusanos que no la dejan florecer y ahora sí ya la estamos curando dios permita que coseche full y de full frutos no les miento que me dio pena ver cuando se me arrancó la esa porque fue mi culpa yo hice un mal movimiento pero nada esperar que nos coseche pues nos vemos en un próximo vídeo así fue como nos quedó la rama por arriba gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos en otra aventura no les miento que también me cansé porque la traté de hacer lo más rápido posible de ahí en lo que va cosechando más este lo que se va creciendo y echando guía se le va poblando un poco más con ramitas de caña encima ahí les iré mostrando el proceso cuando ya esté cosechando cuídense en chavo